Espero que no me falle. Si tengo algún fallo, yo le consulto a usted, doctor Vázquez. No se preocupe. Un clic sobre la pantalla y ya va a seguir. Perfecto. Sí, recuerdo que me pasó lo mismo la última vez que conectamos. Muy bien. Lo ven bien, ¿verdad? Gracias. Este es el índice que seguiré. Lo que pretendo hoy es contarles una evolución histórica de las políticas educativas TIC en este marco común europeo que tenemos y, sobre todo, cómo mi país lo concreta para que llegue a todas las escuelas del país y de todas las regiones. Bien, empezando por la introducción, me gustaría hablarles un poco del ser docente en esta era digital. Me gustaría compartir mi experiencia, mi investigación en competencia digital docente, no solo por el COVID, por la pandemia, porque sí que se ha puesto de manifiesto en los últimos años, 2021-2020, todas las deficiencias que tenían todos los países en cuanto a competencia digital. Ya no solo docentes, sino también de la ciudadanía, sino que mi investigación va más allá. Llevo ya unos años investigando esta temática de cómo se concreta, de qué hacen las escuelas, formación sobre todo del profesorado, esta competencia digital docente. Por tanto, abordaré hoy un marco global de la Unión Europea y cómo se concreta en España, pero sin dejar atrás la situación que tenemos por el COVID y las medidas que se han instaurado, tanto desde la Unión Europea, las subvenciones que se han dado a los países miembro y también cómo ha reaccionado mi país frente a esta pandemia. Pero quiero decirles que no me centraré solamente en la pandemia, sino que la investigación va más allá y es una evolución histórica hasta el día de hoy. Bien, los docentes de la escuela actual sabemos que tienen que enfrentarse a estudiantes hiperestimulados por las nuevas tecnologías. Sabemos que nuestros alumnos están desconectados de la escuela y sobre todo de los métodos tradicionales que les imparten. Por ello es preciso trabajar con nuevos métodos innovadores de enseñanza, ya que la escuela tradicional está fracasando en esta era de la digitalización. Estamos ante un sistema educativo en el cual las notas importan más que las personas y el aprendizaje. Un método que hace aguas por todas partes y en el que parece muy difícil que vaya a cambiar. Necesitamos cambios muy profundos para que el sistema tradicional vaya evolucionando a este sistema digital. Sí que es verdad que han aparecido numerosos métodos innovadores de enseñanza en los últimos tiempos, con el cual se ha experimentado en muchas escuelas y hay muchas escuelas, tanto a nivel de infantil, primaria y secundaria, que sí que están realizando actuaciones de éxito. Pero somos conscientes que al final, por mucha metodología innovadora que las escuelas estén aplicando, sabemos por experiencia, por nuestras investigaciones directas en las escuelas de estas etapas, que al final la nota de un examen parece ser que es lo que más importa. Para la aplicación de nuevas metodologías es necesaria la implicación, por tanto, de todos los profesionales de la educación, que están en las aulas con los estudiantes, sobre todo la implicación del profesorado. Robinson saca provecho de todos sus años visitando escuelas, dando charlas en escuelas, dando charlas en universidades, trabajando con todo el mundo, con los profesionales implicados también, en cambiar, sobre todo su intención era cambiar la realidad educativa. Este autor afirma que el factor más importante para que una escuela sea creativa es la implicación, sobre todo, del profesorado. Todos los centros descritos por este autor, tanto el profesorado como la dirección, por extensión todo el resto del personal docente y no docente de los centros, se toman muy en serio no entendiendo por ello la diligencia en completar solamente informes y currículum. O en conocer al dedillo las materias impartidas, o corregir interminables exámenes en tiempo y forma. Más bien este autor lo que trata es de dar a conocer el compromiso con la educación, con la materia prima, que sabemos que es el alumnado, tratando de hacer realidad esa intención de dar y exigir a cada uno según sus posibilidades. Otro aspecto importante resaltado por este autor, por Robinson, es que la escuela debe estar entroncada en la comunidad, adecuarse al entorno socioeconómico y ofrecer un verdadero servicio a este entorno. Esto puede significar que la escuela ofrece un refugio a chavales con problemas, por ejemplo, de integración, a las mismas. Estas ofrecen programas de enseñanza adaptados a las necesidades reales de contexto, o simplemente ofrecen un abanico de actividades que implican a toda la sociedad, no solo a la comunidad educativa. Aunque las nuevas tecnologías parecen la solución a todos nuestros males, en todas las escuelas se apoyan en ello como un método de aprendizaje. Algunas, de hecho, las apartan de sus planes, sin darse cuenta que de esta forma apartan también el interés del alumnado por la educación, y que están deseando salir del centro educativo para conectarse a sus dispositivos móviles. Sin embargo, en todas las escuelas las tecnologías son una ayuda para el profesorado, para elaborar sus propios materiales, para organizar los trabajos, como método de seguimiento de los alumnos y las alumnas. Es decir, la tecnología como herramienta es más útil que la tecnología como un fin en sí misma. Podemos afirmar que la innovación está asociada al cambio, tal y como indica otro autor, Carbonell, muy importante en España en cuanto a innovación educativa. Innovar en tiempos presentes puede resultar una verdadera aventura llena de dificultades, de paranoias y contradicciones, pero también, sobre todo la innovación, nos abre un mundo a posibilidades y satisfacciones. La innovación está asociada al cambio. Para que haya innovación, el profesorado tiene que cambiar su forma de enseñar, de enseñar esa metodología tradicional, introduciéndose en el mundo digital, tan importante hoy en día, y más como estamos con el COVID. Mundo en el que ya están inmersos los alumnos y las alumnas. Como sostiene este autor, Carbonell, al que hacemos referencia, no nos podemos atrapar en una escuela tradicional, aquella que se limitaba a leer, a escribir, a contar, a recibir pasivamente un baño de cultura general. La nueva ciudadanía que tenemos que formar exige desde los primeros años una escolaridad con otro tipo de conocimiento que hace 20, 30, 50 años. Una participación nos exige una participación más activa en el proceso de aprendizaje. En los últimos años se han detectado síntomas de modernidad, pero, a raíz de nuestras investigaciones, no hemos visto un cambio real a día de hoy. La escuela está siendo criticada por el desinterés mostrado hacia la inteligencia ética y emocional, por la desconexión con el verdadero interés de los alumnos y las alumnas. Conseguir una educación integral es la meta de cualquier pedagogía innovadora. La innovación educativa se asocia al movimiento de renovación pedagógica. La innovación se entiende como una serie de intervenciones, de decisiones y de procesos, con cierto grado de intencionalidad y sistematización, que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. El libro de texto es el recurso más utilizado de todos los tiempos. Muchos profesores lo utilizan porque les aporta seguridad. Esto significa una pérdida de poder y autonomía docente. Muchos centros educativos, en el contexto español en el que me encuentro, están introduciendo las tecnologías como método de enseñanza. El profesorado está diseñando materiales. También está diseñando contenidos a través de plataformas digitales. Se está viendo un cambio hoy en día en las metodologías docentes. ¿Pero está el profesorado preparado y formado para este cambio digital en las escuelas? ¿Tiene el profesorado esta competencia digital adquirida? Esto es lo que vamos a intentar ver en la sesión de hoy. Bien, pasando al segundo punto de mi intervención, les hablaré un poco, les haré una introducción sobre sociedad a red, para introducir luego otros puntos posteriores. Según García, en la última década, las tecnologías de la comunicación a través de Internet, los teléfonos móviles y las redes sociales, se han convertido en un eje vertebrador de las relaciones románticas de los jóvenes y adolescentes. Dentro de esta revolución digital, las formas sociales tradicionales comienzan a perder sentido para entender aspectos básicos de la socialización humana, generándose así un marco social muy característico, lo que se denomina la sociedad red. Dentro de esta sociedad red, destaca la conocida como generación Z, la sucesora de la archiconocida generación Y, o que todo el mundo conoce por los medios de comunicación como generación millennial. De 1995 en adelante, los niños y las niñas se caracterizan por un manejo intuitivo y espontáneo de la red y las tecnologías, por lo general, sin necesidad de formación o información sobre los posibles peligros que entraña dicho uso. Este uso intuitivo generalizado de los gadgets, de Internet, de los dispositivos móviles de la generación Z, supone una nueva realidad de estudio para la socialización humana y los procesos pedagógicos subyacentes, puesto que la tecnología y las redes sociales están tan integradas en la vida de los jóvenes que eso convierte en un papel clave para entender su desarrollo humano. La velocidad que se requiere para responder a los nuevos retos que representan en el sector educativo obliga a las instituciones a estar mejor informadas para anticipar los cambios e ir un paso adelante de estos jóvenes, según el radar de innovación educativa. Por tanto, el profesorado juega un papel fundamental en este cambio y, por tanto, las universidades, así como los centros de formación permanente del profesorado, deben ofrecer en sus planes de estudios una formación adaptada a las necesidades emergentes de la sociedad. El proceso de enseñanza-aprendizaje está cambiando, como estamos comentando, y en estos momentos están emergiendo nuevas metodologías basadas en las TIC que los docentes deben dominar. Los alumnos de educación infantil y primaria desde que nacen se ven envuelto de la tecnología, los smartphones, las tablets, el smart TV, ordenadores, aplicaciones, juegos online, en fin, un sinfín de medios que tienen a su alcance. La escuela, por tanto, tiene la responsabilidad de dar respuesta a estas necesidades que los alumnos necesitan y de adaptarse a esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje. Bien, el siguiente punto a tratar es la formación en competencia digital. Lo que vemos es que la formación en competencias es un imperativo curricular que, en el caso de la competencia digital, ha tenido hasta hace años una especificación poco desarrollada y diversa en sus descriptores, al no existir un marco común de referencia. Pero ahora, desde hace unos años, contamos con la Agenda Digital Europea y el Plan para la Digitalización del Gobierno de España, que son los dos aspectos básicos que voy a trabajar en la comunicación que hoy les traigo. Bien, profundizando en este tema, les hablaré de la Agenda Digital Europea. Desarrollar la competencia digital en el sistema educativo requiere que los docentes tengan la formación necesaria en esa competencia. El marco común de competencia digital docente, desarrollado en el seno de la ponencia de la competencia digital docente que coordina el INTEF, que es el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación de Profesorado de España. Aquí, en esta conferencia, describieron de manera estandarizada la competencia digital de los docentes en cinco áreas, que son información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de contenido digital, seguridad y resolución de problemas. A raíz de estas competencias, de estas cinco competencias clave, se desarrollaron 21 competencias y seis niveles competenciales, que va desde la A1 hasta el C2, igual que conocemos en los idiomas, como el inglés, el francés, el español, que tenemos diferentes niveles. En este marco común, también se han establecido niveles de competencia para acreditar al profesorado de todos los niveles educativos y su competencia digital. Pero todo esto está basado en el marco del GITCOM 2.0, para la competencia digital para la ciudadanía, en relación con la Agenda Digital 2020 de la Unión Europea. La Unión Europea se ha marcado una serie de retos para el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, que están reflejados en la Agenda Digital Europea, cuyas metas se fijaron para cumplirse en el 2020, en el año 2020. Ahora nos encontramos ya en el siguiente marco, programa marco, que es el 21-27, que ahora les explicaré. Bien, el 30 de septiembre del 2020, en plena pandemia de la COVID-19, se adopta un nuevo plan de acción de la Educación Digital 2021 de la Comisión Europea, este plan que les comentaba este último, y se presentaba al público de forma oficial. Junto con el plan de acción, la Comisión lanzó otras dos importantes comunicaciones que insisten en lograr la recuperación y el crecimiento futuro de la Unión Europea, así como en acelerar la transición hacia la neutralidad climática y el liderazgo digital. Con este nuevo plan de acción, que supone una actualización y extensión del plan publicado anteriormente en 2018, se incrementa el foco en la educación digital como medio fundamental para la necesaria transformación digital de todos los ámbitos de la sociedad, tal y como se ha puesto de manifiesto, más si cabe, con la crisis generada por la COVID-19. Por esta razón, este plan tiene un enfoque más estratégico y con un mayor plazo de actuación. Además, la transformación digital de Europa sigue acelerándose gracias al desarrollo de tecnologías emergentes. Las tecnologías digitales traen consigo muchas oportunidades, por ejemplo, mejora de la flexibilidad, la creatividad y la eficiencia, y sobre todo los resultados de aprendizaje, pero también plantea importantes desafíos sociales, como la desinformación y como las conocidas denominadas fake news. En esencial, preparar adecuadamente a los ciudadanos para un futuro globalizado cada vez más interconectado mediante la inversión en estas capacidades y competencias necesarias para prosperar y participar positivamente en la sociedad en la era digital es el objetivo fundamental de la Unión Europea. Este plan presenta, sobre todo, dos prioridades básicas. La primera, el fomento del desarrollo de una economía digital de alto rendimiento. Y la segunda, mejora de las competencias y habilidades digitales para la transformación digital. Bien, en lo que refiere a profesorado, las herramientas tecnológicas son un medio infinito de recursos educativos que sirven para llevar a cabo la función docente a la hora de impartir las lecciones y para la atención al alumnado. Además, por otro lado, es una buena opción para usar las tecnologías del aprendizaje y la comunicación en el ámbito, sobre todo, evaluativo de la educación y en el registro del desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. Este recurso también posibilita un mejor acceso a la información, haciendo posible que se creen investigaciones en la universidad, lo cual es fundamentalmente estas investigaciones para el profesorado. En lo que respecta a los inconvenientes de la inclusión de las tecnologías en el ámbito educativo, el profesor Marqués afirma que si se utilizan de una manera inadecuada, esto puede provocar que el estudiantado y el profesorado se descentren y se disimine de su función primordial. Es fundamental que se tenga en cuenta que las herramientas tecnológicas pueden contribuir a que entre el alumnado se creen adicciones y que con ello se propicie el abandono del ámbito social respecto a los compañeros y las compañeras. Por lo que respecta a la administración, integrar un equipamiento actualizado en todas las escuelas conlleva un enorme gasto de recursos, puesto que el profesorado requerirá de políticas institucionales de ayuda a la transformación del ámbito educativo. Aún así, y aunque se presenten dichos inconvenientes, se tiene constancia que la integración de las tecnologías en el ámbito educativo es una herramienta pedagógica ya que permite un rápido acceso al aprendizaje, fomenta la motivación entre el alumnado, además, promueva que se desarrollen conductas positivas con respecto al propio aprendizaje. Además, se ha podido comprobar que la inclusión de la tecnología ha dejado una huella positiva en la evaluación académica del alumnado. Se ha podido comprobar a raíz de la evaluación del curso 2020 y ahora en el curso en el que estamos, 2021. No hay evidencias que hayan demostrado que el rendimiento académico de los alumnos ha descendido, aunque esto podría dar a otro tipo de conferencia. El rol del profesorado es crucial en esta inclusión y los centros docentes deben tener presente el crear unos equipamientos tecnológicos globales para el apoyo del profesorado, de alumnado, pero sobre todo con un apoyo de políticas educativas y un apoyo sobre todo de la administración. Bien, formarse en competencias sobre tecnología en la Unión Europea. ¿Qué nos dice la Unión Europea? Tal y como se comprueba, el índice de estudios que están alrededor de esta materia tienen en común que todos apoyan que se formen tecnología al equipo docente. Esto es un elemento fundamental para que los recursos tecnológicos lleguen a ser veraces herramientas didácticas, que el profesorado sepa utilizar las TIC, no solamente que les pongan las TIC en el aula, sino que sepan utilizarla y desarrollar una metodología adecuada para llegar al alumnado, que fomenten una innovación dentro de las aulas y que originen contextos nuevos de enseñanza-aprendizaje. En base al informe sobre las TIC para el aprendizaje, la innovación y la creatividad realizado por el Instituto de Perspectiva Tecnológica, para que mejore la eficacia de los aprendizajes y los éxitos educativos, son necesarias herramientas tecnológicas, aunque también es necesario tener presente que según el modelo que se coja, los resultados serán unos u otros. También resulta esencial que todos los profesores reciban la formación necesaria para poder crear estas oportunidades de aprendizaje para sus alumnos. Esto es una tarea realmente difícil porque el profesorado está trabajando todo el día en los centros educativos y estamos hablando de que el profesorado necesita formación, formación y formación. Claro, ¿cuándo reciben esta formación? ¿En su horario no lectivo? ¿A través de formación online? Somos conscientes de que el profesorado está saturado. Hay que buscar un equilibrio porque les demandamos formación, les demandamos competencia digital, pero tenemos que ser conscientes que el profesorado está dedicado al 100% a la docencia. Por tanto, es muy importante que la competencia digital se vea reflejada ya en la formación inicial del profesorado y en referencia a la formación inicial, en esta, esta formación inicial es fundamental para que se introduzcan conocimientos pedagógicos que fomenten una innovación en las aulas, además, que les permita al profesorado recapacitar en base a la huella que están dejando los recursos tecnológicos mientras se utilizan. El estudio detallado sobre el ordenamiento en base a la formación inicial del equipo docente en Europa resalta que el aprendizaje tecnológico en los planes de estudio se introduce en la mayoría de los países miembros de la Unión Europea. Es verdad que en ciertos países esa praxis es variable, aunque los hay con una independencia curricular en lo que al campo de las tecnologías se refiere teniendo la opción de introducirlas o no. La Unión Europea recomienda, luego los países miembros ya son los encargados de decidir a través de las políticas educativas si introduce esa formación en competencia digital o no. Es por ello que según cada país la formación inicial se aplica de manera indispensable y puede llegar a ser una opción en el programa de plan de estudios de los futuros maestros. En los países donde se observa una formación inicial en competencia digital se encuentran elementos pedagógicos relacionados con la inclusión de la tecnología dentro de las aulas, en la utilización de internet y su utilización en ciertas asignaturas. Nuestro grupo de investigación la verdad es que hace un par de años hicimos un estudio estaban integradas las TIC y la competencia digital en la formación inicial de nuestros alumnos de infantil y primaria y la verdad que la realidad fue un poco no sé cómo decirlo triste porque nos dimos cuenta que solamente tenían una asignatura troncal en cuanto a TIC pero si entrevistábamos a profesorado y al alumnado nos dábamos cuenta que de manera transversal en todas y prácticamente cada una de las materias sí que estaban introduciendo la competencia digital pero las conclusiones llegaron a ser que no hay una política universitaria no hay una política europea ni nacional que obligue a integrar las TIC en el plan inicial de formación del profesorado ni en el plan de formación continua. En referencia a esta formación que se presenta de manera continua esta es imprescindible porque hoy en día tenemos en las escuelas a docentes que se graduaron hace 5 años hace 10 hace 15 hace 30 años por lo tanto desde esa graduación hasta el día de hoy claro hay unas necesidades en cuanto a competencia digital que este profesorado no recibió en sus planes de estudio porque en su día no se contemplaba por lo tanto la formación permanente es fundamental integrarla en las políticas TIC de todos los países el profesorado necesita recibir apoyo con regularidad a través de programas de formación permanente y del acceso a materiales adecuados es por esto que no importa que los países introduzcan o no las competencias tecnológicas en su formación inicial entendemos que es muy importante introducirlas en la formación permanente la continua la formación en innovación del equipo docente en lo que refiere a este campo llevar esta formación en competencia digital esta formación en innovación en tecnología educativa a las escuelas en la actualidad la mayoría del equipo docente ha sido instruido en TIC y mucho más en este año y medio que llevamos de pandemia esto conlleva la relevancia de una formación tanto pedagógica como científica como didáctica sobre todo en la formación permanente es decir esta formación que está recibiendo el profesorado a lo largo de toda su carrera docente de tecnología y por consiguiente formación en inclusión de las tecnologías del aprendizaje y la comunicación hasta fecha de hoy se ha hablado de competencias digitales cuando se trabajaba desde esta perspectiva se hacía referencia a las TIC y a la atención que se destinaba a que el alumnado y el equipo docente tuvieran la formación para saber utilizar un ordenador en el aula para saber utilizar la pantalla interactiva la PDI para saber utilizar las tablets los ordenadores se comenzó a incluir las tecnologías en el aula empezaron a introducir los ordenadores y las tablets sobre todo en este último año y medio pero constatamos que se dejaba de lado la parte metodológica a la hora de desarrollar estos aprendizajes el siguiente punto que voy a abordar son las políticas y acciones que se desarrollan en España bien hemos visto que en el marco europeo tenemos un marco común en competencia digital es un documento que es aplicable a todos los países miembros y luego cada país lo aplica y lo desarrolla en su ámbito educativo en España la administración educativa recoge todas estas influencias político-educativas europeas en materia de TIC e inicia un proceso de dotación masiva a las aulas que comienza ya a finales del siglo XX y ahora haré una evolución rápidamente histórica de la evolución de las TIC en el contexto español empezando por los programas como por ejemplo el PENETIC Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación del año 1987 este proceso se vio reflejado principalmente en la dotación de dispositivos que se concentraron en el aula o laboratorios informáticos hablamos de dispositivos pero en verdad lo que fue fue introducir PCs ordenadores personales de sobremesa en las aulas ya está yo me incluyo porque estaba en la escuela en aquella época nos introdujeron los ordenadores y nos decían sí, una hora de informática a la semana y nos dejaban abrir el ordenador y empezar a ver que aquello sin mucha explicación y ahí empezó en el año principios de los años 90 la inclusión de las TIC en las escuelas tanto en primaria como en secundaria con todo ello las dificultades para integrar las tecnologías en las acciones educativas también se hicieron notar en el contexto español sobre todo por la falta de recursos esto es generalizado en toda Europa muy bien aconsejaban a las escuelas a incluir las TIC pero no dotaban de recursos económicos entonces claro las escuelas públicas como introducían estos ordenadores si no los recibían era un poco complejo entonces la evolución de las políticas TIC en España comienza con dos proyectos experimentales el proyecto Atena y el proyecto Mercurio en 1985 estos programas pretendían introducir de manera paulatina como he comentado los ordenadores en las aulas de primaria y secundaria finalmente estos dos proyectos acabaron fusionándose en el programa de nuevas tecnologías de la información y la comunicación PENETIC de 1987 que les he comentado hace un momento que pretendía dotar de dispositivos a toda la red pública de centros no universitarios a este programa al PENETIC le sustituyó el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa el CENICE en 1996 que más adelante se reestructuró en el Instituto de Tecnologías Educativas el ITE y actualmente ha derivado y se denomina el INTEF que es el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación de Profesorado que tenemos actualmente y está a cargo del Ministerio de Educación a España las políticas de inclusión de la tecnología en las aulas llegaron bajo el programa Escuela 2.0 el programa Escuela 2.0 fue una iniciativa incluida en el Plan E impulsada por el gobierno socialista en España en septiembre del 2009 aquí en verdad fue cuando entraron los programas reales más allá de dotar un aula de informática por centro y dejar los ordenadores para que los pudiéramos ver aquí con el programa Escuela 2.0 es cuando de verdad el profesorado ya nota la inclusión de las TIC en las aulas contó con un presupuesto inicial de 200 millones de euros para todo el Estado español cofinanciados por el gobierno central y por las comunidades autónomas en un principio el programa Escuela 2.0 estaba destinado solamente al alumno de quinto y sexto de primaria por considerarles que eran más maduros y más maduras para la adquisición de las nociones del manejo de las TIC aunque existieron excepciones como Cataluña que también lo quisieron aplicar a los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria participaron casi todas las regiones excepto Madrid y Valencia y aquí es verdad que como todos conocemos es porque fue una cuestión política en aquellas regiones donde tenía un mayor peso el partido político de la oposición al gobierno central pues no quisieron aplicar este programa y hicieron sus programas propios entonces pese a su vigencia de casi tres años en el año 2012 el gobierno conservador que entró del partido popular clausuró el programa Escuela 2.0 que tanto éxito estaba teniendo según el estudio de AREA y Sanabria que evaluó la implementación de este programa de las TIC a través del programa Escuela 2.0 desde el punto de vista siempre del profesorado observando realizando cuestionarios haciendo entrevistas al profesorado detectó que la mayoría de los profesores presentaban una actitud muy positiva hacia este programa había sido muy positivo y habían aprendido todos tanto los maestros profesores como alumnos en las escuelas a su vez la mayoría del profesorado destacó y reconoció la eficacia del programa respecto a la dotación de recursos en este programa por primera vez con esos millones que hemos comentado sí que se dotó a las escuelas de estos recursos para poder hacer eficaz un programa de estas características en suma el programa Escuela 2.0 fue una respuesta del sistema español a las tendencias internacionales y a todas estas normativas europeas que estaban que estaban dándose en el ámbito internacional en política educativa TIC cuyo impacto trascendió la manera sobre todo sobre todo trascendió en la dotación económica este impacto puede analizarse a través de investigaciones como la de AREA y otros donde un conjunto de 10 autores de diferentes universidades españolas analizaron las acciones que se llevaron a cabo en 6 comunidades autónomas a raíz del programa Escuela 2.0 estas regiones fueron Andalucía Asturias Cataluña Canarias Extremadura y País Vasco y las políticas educativas independientes que se desarrollaron en las dos comunidades que no desarrollaron el programa central que fueron Madrid y Valencia en las 6 primeras comunidades las cuales participaron en el programa Escuela 2.0 las políticas desarrolladas comenzaron con un foco en la dotación de un ordenador por estudiante en quinto y sexto de primaria a excepción de Cataluña y Extremadura como he comentado anteriormente que también quisieron incluir la etapa de secundaria en este programa partiendo de este punto de vista en común cada comunidad autónoma adaptó el programa a sus necesidades y a las necesidades del territorio y los programas autonómicos preexistentes por ejemplo Andalucía a este programa de Escuela 2.0 lo llamó Escuela TIC 2.0 Canarias Clic Escuela 2.0 Asturias Educastur Cataluña Educacat 2.0 y País Vasco Escuela 2.0 aunque cada proyecto derivado del programa Escuela 2.0 contó con medidas específicas de la comunidad autónoma todos compartieron objetivos comunes como la dotación de portátiles a profesorado y alumnado también se incluyeron en todas las aulas pizarras digitales interactivas lo que conocemos como PDI conexión a internet en los centros formación en TIC al profesorado y desarrollado y sobre todo difusión en recursos digitales pero me gustaría mencionar a estas dos comunidades que no entraron en el programa en la que me incluyo porque pertenezco a la región de Valencia y respecto a no participaron en el programa 2.0 pero desarrollaron políticas educativas propias con rasgos muy similares a las ya descritas o sea no se adscribieron al programa digamos del gobierno central sino que no lo firmaron pero ellos desarrollaron un programa que fue primo hermano fue una copia pero dijeron que eran sus programas propios por ejemplo la comunidad de Madrid creó el portal web EducaMadrid dentro del cual se recoge el programa conocido como proyecto de institutos de innovación tecnológica en la comunidad autónoma de Valencia donde yo vivo y trabajo se desarrollaron varios programas educativos entre ellos centro educativo inteligente que fue la alternativa valenciana al programa escuela 2.0 y se implementó un sistema linux para las escuelas de la comunidad denominado giurex ese programa linux lo tenemos hasta día de hoy y está funcionando en las escuelas previos al programa escuela 2.0 pues existieron en España una serie de programas nacionales TIC en los años 2000 nacen los planes Info 21 con el objetivo de promocionar el uso de internet en los centros educativos e incentivar la formación TIC en el profesorado a raíz de este marco se elaboraron diferentes planes de actuación como la creación de herramientas educativas a través de los programas PISTA los planes Info 21 fueron sucedidos por los planes España.es en 2004 que incluyeron seis líneas generales de actuación dirigidas al ámbito empresarial y educativo ya no solamente al ámbito educativo sino que también vamos a incluir el empresarial para cuando el alumnado salga de las escuelas tenga esa competencia digital para el acceso al trabajo en este segundo ámbito el plan tuvo la denominación de educación punto es estos planes de colaboración público privada tuvieron el objetivo de conseguir un uso generalizado de las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje para ello se llevaron a cabo diferentes actuaciones dirigidas al alumnado a centros y a docentes principalmente dotación de dispositivos y conexión a internet la necesidad de adaptarse a las nuevas exigencias pedagógicas favoreció un nuevo plan en 2005 se creó el plan avanza el plan avanza se desarrolla entre 2006 y 2010 en colaboración con el gobierno central y las comunidades autónomas esta vez la dotación cedió su protagonismo al apoyo a la innovación y el uso de internet en el aula finalmente el plan avanza fue seguido por el plan avanza 2 y la agenda digital para España 2013 la agenda digital sí que es verdad que fue cogida de la agenda digital europea y se trasladó al ámbito nacional quien continuó con la estrategia de desarrollo dentro del ministerio de asuntos económicos y transformación digital en la actualidad las principales acciones políticas educativas nacionales en lo referente a la integración de las TIC en las escuelas dependen del INTEF como he comentado el instituto nacional de tecnología y formación del profesorado es este instituto la agencia nacional encargada de las TIC en las etapas de educación no universitaria desde su portal web el INTEF se define así como un espacio de encuentro para impulsar el cambio metodológico en las aulas basado en el fomento de la colaboración escolar la mejora de los espacios de aprendizaje el desarrollo de habilidades para el siglo XXI y la competencia digital educativa el INTEF está financiado como he comentado por el ministerio de educación y formación profesional y está integrado dentro de la dirección general de evaluación y cooperación territorial como tal realiza las siguientes funciones elaborar y difundir materiales curriculares y otros documentos de apoyo al profesorado así como materiales de soporte digital y audiovisual para lograr una integración de las TIC en la vida diaria de las escuelas diseño y realización de formación docente en coordinación con las comunidades autónomas tanto para la actuación científica y didáctica del profesorado como para la aplicación de las TIC en el aula y por último mantener y actualizar portales educativos y crear redes sociales que faciliten el intercambio de recursos y experiencias entre el profesorado por tanto las políticas educativas subyacentes al INTEF están inspiradas por el Consejo Europeo y las directrices de la Comisión Europea acorde con ello la misión del INTEF es proporcionar al profesorado de primaria y secundaria los recursos la metodología y las bases pedagógicas para lograr integrar las TIC en la vida diaria de las escuelas y así lograr superar los retos educativos que la sociedad actual demanda a la escuela por ello el instituto diseñará promoverá y compartirá diferentes planes estrategias conocimientos recursos digitales y formación en todos los campos de la educación los planes formativos del INTEF dirigidos a profesorado no universitario incluyen modalidades formativas en diferentes formatos como por ejemplo los MOOC programas de movilidad para el profesorado cursos de verano seminarios conferencias proyectos educativos conjuntos entre escuelas etcétera etcétera pese a ofrecer formación en todas las áreas de conocimiento muchas de estas áreas específicas están dirigidas hacia el trabajo de competencia digital la potenciación de las STEM y la integración de las TIC en las escuelas en lo relativo a la tecnología educativa el INTEF impulsa la integración de las TIC en el entorno educativo a través de diferentes planes en su mayoría de carácter participativo y en colaboración con las diferentes comunidades autónomas otros países y otras entidades internacionales actualmente el INTEF divulga y lleva a cabo las siguientes acciones en materia de tecnología educativa y son programas como por ejemplo AVIES Web Aula del Futuro o Escuela de Pensamiento Computacional y Escuelas Conectadas entre otras tienen toda la información en la página web del INTEF otras acciones en tecnología educativa de este instituto son el Observatorio de Tecnología Educativa y la Samsung Smart School el Observatorio de Tecnología Educativa es una biblioteca virtual de artículos sobre innovación digital del aula esta biblioteca es accesible de manera digital cuenta con diversas temáticas y tipología de recursos y está diseñada por y para los docentes por otro lado la Samsung Smart School es un ejemplo de colaboración público-privada coordinada con el INTEF las comunidades autónomas y Samsung España a través de este proyecto se pretende fomentar el aprendizaje a través de las TIC y los dispositivos móviles dotando a los centros de dispositivos más avanzados y reduciendo la ratio dispositivo-alumno dos de las acciones formativas y colaborativas más destacables y que más éxito están teniendo del INTEF son E-Scientics y E-Twinning Scientics es la comunidad para la enseñanza de las ciencias en Europa es un programa europeo a través de los servicios online y offline busca generar y divulgar conocimientos técnicos y prácticos para la enseñanza de las STEM siglas en inglés como todos saben ciencia, tecnología, tecnología, ingeniería y matemáticas E-Twinning de manera complementaria a proyectos ya mencionados como Scientics Aula del Futuro y AVIES Web es la principal comunidad de centros educativos en línea en Europa es una comunidad virtual que todos los centros de la Unión Europea pueden acceder y pueden establecer contactos y colaboraciones con otros centros de primaria o secundaria realizando intercambios realizando movilidad realizando formación del profesorado etcétera etcétera este proyecto tiene una vocación colaborativa por lo que busca el intercambio de experiencias de recursos de materiales y tecnologías entre los docentes y discentes de toda Europa la plataforma E-Twinning es muy utilizada para sobre todo supongo que conocen el programa Erasmus que tenemos aquí en la Unión Europea que es el intercambio entre escuelas de secundaria y otros ámbitos como la universidad y luego posgrados pues el intercambio de personas intercambio de estudiantes intercambio de profesorado bien a nivel de primaria y secundaria E-Twinning es la plataforma a través de yo puedo entrar a la plataforma y buscar socios para entre todos elaborar un programa Erasmus y presentarlo a la comisión presentar un proyecto común si yo no tengo contacto si yo no conozco escuelas en Francia en Italia en Alemania puedo entrar a esta plataforma y contactar con los centros y ver qué interés tenemos común para pedir un proyecto de estas características el INTEF también diseña y ofrece una gran cantidad de recursos educativos disponibles de manera abierta y gratuita para los docentes en el ámbito de los recursos digitales destacan numerosos cursos de formación en Excel Learning programa gratuito de código abierto que permite generar recursos digitales también el INTEF tiene un banco propio de imágenes y sonidos gratuitos además en 2006 se creó el espacio Procomún una red de recursos educativos en abierto donde los docentes pueden acceder a objetos de aprendizaje con licencias abiertas por último el INTEF actualmente acoge el proyecto EDIA repositorio de recursos educativos que promueve la innovación en la investigación didáctica desde un abordaje colaborativo entre los docentes bien las políticas TIC españolas tienen nuevos retos hemos visto que los docentes tienen muchos recursos pero tenemos por delante retos si la dotación nunca había sido un recurso suficiente para la integración de las tecnologías en el aula actualmente se suman nuevas necesidades por un lado los retos pedagógicos que existen a las políticas TIC dar recursos y formación al profesorado para que sean capaces de trabajar en el aula a través de las tecnologías y que éstas no queden en un completo vacío donde solo cambia el formato pero no la pedagogía por otro la comunicación familia escuela también se hace patente las TIC han permitido una comunicación más efectiva más completa y directa entre las familias lo hemos podido ver en este último año y medio habían familias que ni siquiera conocían plataformas virtuales que nunca se habían comunicado a través de ninguna plataforma con el profesorado y ahora por las circunstancias en las que nos hemos visto obligados casi la mayoría de las familias a través de bien sea aula virtual o diferentes plataformas han podido estar en contacto con el profesorado por último es importante destacar que las políticas educativas y el profesorado deben asumir la incorporación de las TIC en el aula no solo por influencia internacional sino porque son un factor clave para muchos de los retos actuales en educación como es la integración y el aprendizaje del alumnado con necesidades educativas especiales a raíz de la pandemia por COVID-19 el gobierno español aprobó el plan España Digital 2025 a lo largo de las dos últimas décadas los sucesivos gobiernos de España han ido adaptando programas para el avance digital alineándolos con las agendas digitales europeas que han servido de marco para impulsar un proceso de despliegue de infraestructuras y desarrollo de un ecosistema empresarial y tecnológico en un ámbito clave para la productividad económica para la vertebración territorial y el progreso social la situación excepcional derivada de la pandemia de la COVID-19 han acelerado este proceso de digitalización poniendo de relieve las fortalezas pero sobre todo poniendo de relieve las carencias tanto desde el punto de vista económico como social y territorial también en Europa se han diseñado un conjunto de medidas para la transformación digital en estos momentos la transformación digital está recogida en las propuestas del presupuesto europeo actualmente en negociación para el periodo 2021-2027 del fondo de recuperación de la Unión Europea habrá una partida destinada específicamente para los países miembros para la transformación digital ya que hay una urgencia de articular en Europa y en nuestro caso en España la escuela digital 2025 una de las principales metas es que para el 2025 se garantice la conectividad digital para el 100% de la población promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas continuar liberando el despliegue de la tecnología 5C reforzar las competencias digitales de los trabajadores y reforzar la capacidad española en ciberseguridad España digital 2025 plantea un objetivo transversal fuertemente alineado a los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030 contribuir de forma considerable a cerrar las diferentes brechas digitales que se han ensanchado en la pandemia y se han hecho visibles durante los primeros meses sobre todo del año 2020 por el COVID-19 y que ha motivado la acción urgente del gobierno de España por ejemplo poniendo medio millón de dispositivos digitales con conectividad a disposición de los estudiantes afectados por la brecha digital estos dispositivos llegaron a las regiones a través de las consejerías de educación y las consejerías los trasladaron a los ayuntamientos para que fueran los encargados de seleccionar a través de los servicios sociales aquellas familias que estaban teniendo problemas notificando al centro o porque no tenían noticias de alumnos hubieron escuelas que no tuvieron noticias del alumnado en 15-20 días ¿por qué motivo era? porque no tenían conectividad entonces la urgencia fue dotar a estas familias de la conectividad a disposición de los alumnos estudiantes afectados por la brecha digital a través del programa Educa en Digital esta fue la primera medida estas ayudas han llegado a las escuelas y también a las universidades a través de las comunidades autónomas dotando a los centros educativos de ordenadores tablets para aquellos alumnos y alumnas que lo necesitaran también han ampliado la capacidad de conexión a internet de las escuelas públicas recuerdo en marzo del 2020 que claro igual que a ustedes la pandemia nos vino de un día para otro entonces nos vimos un viernes yendo a la universidad estado de alarma el sábado y el lunes todo el mundo desde sus casas conectados con dispositivos móviles la universidad lo soportó aunque nos recomendaban intentar no dar todas las clases por videoconferencia porque se saturaba hasta que lo solucionaran el mayor problema fue en las escuelas de primaria y secundaria porque el bando de ancha no aguantó y los alumnos y alumnas estuvieron como 15-20 días sin recibir ningún tipo de clases por parte de los docentes claro todo esto tuvo una inversión que tuvo que hacer el gobierno de España adelantando fondos hasta que llegara el dinero de Europa para sobre todo intentar solventar este colapso que hubo durante los primeros meses de la pandemia durante todos estos meses se ha estado trabajando sin descanso para que ningún centro educativo tenga carencias tecnológicas se espera porque está aprobado ya que llegue de Europa del fondo de reestructuración por la COVID 70.000 millones de euros en el periodo 2020-2022 la brecha actual de competencia digital para la ciudadanía población activa y especialistas es notable y requiere de actuaciones conjuntas entre el sector público y privado sobre todo para cerrarla para conseguir el sistema educativo y la formación a lo largo de toda la vida juegan un papel clave tal y como recoge el plan de acción de educación digital de la Comisión Europea el alumnado que actualmente cursa estudios de primaria o secundaria o estudios de formación profesional debe tener las garantías de que adquirirán en el sistema educativo las competencias digitales demandadas por la sociedad para desarrollar una vida plena personal y laboral además la situación generada por el COVID-19 ha evidenciado aún más la brecha digital en el ámbito educativo asunto que merece una actuación extraordinaria enfocada a garantizar la accesibilidad a los recursos tecnológicos y el desarrollo de las competencias digitales pertinentes por lo tanto este plan persigue las siguientes medidas la primera educa en digital la pandemia COVID-19 ha traído consigo una severa disrupción de la actividad educativa la enseñanza presencial en los centros se ha suspendido se suspendió la docencia se ha trasladado del plano plano de las escuelas al plano virtual acelerando así el proceso de transformación digital de la educación mediante la generalización del empleo de recursos online de herramientas telemáticas de comunicación y colaboración y de dispositivos y conexiones a internet por parte tanto de los docentes como de los alumnos sin embargo a consecuencia de este traslado de la actividad docente desde los centros a los hogares la pandemia de la COVID-19 ha generado una nueva brecha digital que ha tenido mayor incidencia en aquellos alumnos con dificultades acceso a estos dispositivos dificultades de acceso a la conectividad en sus domicilios que se ven privados y tienen mayores obstáculos para continuar el curso académico junto a sus profesores y compañeros en definitiva este es un programa que permite seguir avanzando siguiendo los pasos ya dados en este ámbito como programa de escuelas conectadas que contribuye a dotar a los centros educativos de conectividad fiable y de calidad la segunda medida es el plan nacional de competencias digitales se trata de un plan integral que pretende incrementar sustancialmente el nivel de competencias digitales básicas de los colectivos peor situados como son las personas mayores personas de bajo nivel económico y de ingresos personas con nivel de estudios bajo áreas no urbanas y mujeres garantizar las competencias digitales avanzadas del alumnado al finalizar la educación secundaria formar a la fuerza laboral con los conocimientos digitales necesarios en sus puestos de trabajo y para la ocupabilidad futura aumentando así su productividad y fomentando además el trabajo a distancia y atender la demanda de especialistas digitales generalistas y avanzados en la economía española prestando especial atención a la reducción de las brechas de género existente en todos ellos la última medida de este plan es plan unidigital este plan tiene como objetivo imprimir en el sistema universitario español un impulso de los procesos de digitalización de la educación superior para ello se prevé una serie de actuaciones de refuerzo y mejora de la infraestructura digital universitaria fomentando las competencias digitales del profesorado o estímulo a la creación de polos de innovación formativa interuniversitaria impartida digitalmente aquí en este punto tengo que decir que sí que es verdad que desde marzo del 2020 enseguida las universidades a nivel europeo español a nivel mundial en fin se pusieron en marcha y sí que han aplicado diferentes planes en concreto mi facultad la facultad de educación de la universidad de valencia desde el minuto uno nos empezó a brindar formación formación a los alumnos programas que antes eran de pago software educativo nos lo brindo gratuito la verdad que todos hemos tenido una serie de beneficios aunque todo nos vino como nos vino nos hemos visto desbordadísimos para poder atender a nuestras tareas familiares educativas y de formación pero sí que es verdad que se ha estado trabajando sin descanso en dotar en esta última medida al colectivo tanto docente universitario y a los alumnos en dar dispositivos también se brindaron portátiles a los estudiantes a través de las diferentes bibliotecas universitarias para que pudieran seguir las clases online etcétera etcétera bien ser docente en la era digital hemos visto todo este complejo mundo digital en el que estamos y ahora vamos a abordar el papel de ser docente ¿no? de qué inconvenientes y qué ventajas tenemos de pertenecer a esta era digital los docentes en el aula interactúan con sus estudiantes con un planteamiento ideológico cultural social ese planteamiento no lo podemos separar de lo que somos lo que en verdad hacemos o lo que los docentes sentimos ser docente implica saber hacer para lograrlo vale la referencia a pedagogos del siglo XX como Piajet con la acción es el origen del pensamiento a John Dewey hablamos de cómo pensamos y qué sabemos hacer María Montessori con las innovaciones en el aula con los recursos y materiales y Freinet introduciendo la imprenta en las aulas ¿por qué introducimos estos referentes pedagógicos? ¿qué tienen que ver estos referentes pedagógicos del siglo XX con las tecnologías en las aulas? todo este referente para decir que la educación es un proceso complejo y cuando estamos ante la tecnología tenemos que tener en cuenta que la tecnología necesita tener un sentido pedagógico por eso es necesario pensar en cómo hacer las cosas como hemos dicho la educación es un proceso completo de ahí la relevancia que tiene la tecnología por eso la trascendencia para cambiar la enseñanza lo que nos hace más complejos es ser humanos es ser personas las tecnologías emergentes constituyen una oportunidad para transformar la docencia y optimizar los procesos de aprendizaje de los y las estudiantes los retos tecnológicos surgen de la incorporación de la tecnología es el uso que el docente le confiere así como cuando la vincula con los procesos de enseñanza y aprendizaje según Edgar Morin estamos en el siglo XXI el siglo de la incertidumbre en esa realidad incierta y compleja los docentes podemos reinventar la escuela y la propia personalidad docente para integrar la tecnología y cualquier otro recurso del contexto que nos sirva si el docente tiene que aprender a hacer tiene también que aprender a pensar la sociedad necesita una ciudadanía crítica que nos plantee retos queremos construir un pensamiento obsoleto o una práctica transformadora si optamos por esta última debemos reelaborar el pensamiento ¿cuáles son los retos a medio y largo plazo que implicará la competencia digital en educación infantil en primaria y en secundaria? este la verdad que es un tema muy abierto y complejo para seguir investigando sobre él no olvidemos que el reto no es la tecnología sino la pedagogía introducir la tecnología en el aula analicemos la manera en que se implementa en las aulas en cuanto a la formación del profesorado buscamos un profesor crítico consecuente responsable con la realidad con ganas de cambiar de transformar la velocidad que se requiere para responder a los nuevos retos que se presentan en el sector educativo obliga a las instituciones a estar mejor informadas para anticipar los cambios e ir un paso por delante según el radar de innovación educativa el profesorado juega un papel fundamental en este cambio y por tanto las universidades así como los centros de formación permanente del profesorado deben ofrecer en sus planes de estudios una formación adaptada a las necesidades emergentes de la sociedad lo que la sociedad necesita y requiere el proceso de enseñanza-aprendizaje está cambiando y en estos momentos están emergiendo nuevas metodologías basadas en las TIC que los docentes deben y debemos dominar Tejedor y García afirman que la mera dotación de recursos informáticos en los centros no es suficiente para que se produzca la verdadera integración de las TIC en la práctica escolar como lo demuestran diversos estudios que analizan los cambios ocurridos en instituciones que han sido generosamente instrumentados por tecnología en investigaciones como la de Rives Almerich y otros Urquijo Barquín etcétera hoy en día se reconoce que el uso de la tecnología en las prácticas de enseñanza va a estar condicionada sobre todo por lo que saben los profesores por el potencial pedagógico que les atribuye a las TIC y sobre todo por las actitudes es que el profesorado mantiene hacia las mismas la actitud de integrar las TIC de que el profesorado quiera verdaderamente integrar las TIC y que no sea reacio a hacerlo y hacia sobre todo sobre todo la innovación educativa además claro está que las condiciones organizativas del centro y la cultura escolar que comparten con el resto del equipo docente es muy importante todo el equipo tiene que estar a una para integrar las TIC seguramente una acción individual hace pero una acción en comunidad y en conjunto tiene mucho más valor bien el siguiente punto a abordar el último es la formación del profesorado en competencia digital ya hemos visto la función del profesorado en la era digital pero ahora vamos a ver las necesidades formativas que tiene el profesorado en las etapas de infantil primaria y secundaria las tecnologías emergentes constituyen una oportunidad para transformar la docencia y optimizar los procesos de aprendizaje los retos tecnológicos surgen de la incorporación de esta tecnología para ello nos centramos en primer lugar en la revisión y análisis de la competencia digital que tiene el profesorado y los modelos de inclusión de la tecnología en las escuelas como propuesta de mejora para las escuelas del siglo XXI el mundo está cambiando y mucho más en este último año y medio con toda la situación de la pandemia la educación no es una excepción la educación va de la mano la innovación y la tecnología educativa son las protagonistas de todo este cambio desde el ámbito universitario pretendemos ofrecer a los futuros docentes motivaciones y también los beneficios que les aporta situarse en la vanguardia de la práctica educativa para que puedan innovar desde sus puestos docentes ¿pero está el profesorado preparado para afrontar este cambio tan inminente en las aulas? Sancho Gil y Hernández Fernández estos autores nos introducen que se supone que el avance de las ciencias nos permite entender mejor el mundo aunque estemos lejos de vislumbrar su complejidad y mediante los desarrollos tecnológicos responder mejor a algunas de las necesidades que tenemos los seres humanos aunque también contribuyan a la aparición de algunos problemas Correa y otros autores sostienen que la profesión docente ha dejado de ser algo que se aprendía a ejercer durante la formación inicial dominando un conjunto de competencias profesionales y resortes básicos del conocimiento para un tipo de escuela donde los alumnos antes aprendían las habilidades básicas de lectura escritura cálculo útiles en un mundo seguro confortable y predictible el mundo como el conocimiento ha pasado a ser volátil incierto cambiante y ambiguo un mundo caracterizado por la diversidad de fuentes de acceso a los contenidos noticias y datos la sobreabundancia que tenemos de información que requiere una concepción del aprendizaje como un proceso de indagación de coordinación y articulación dinámica del conocimiento para la resolución de problemas más que para la adquisición de conocimientos fijos cerrados y estancos para Dussel la cultura digital y el acceso a la informática a objetos digitales imágenes vídeos o los múltiples recursos ha cuestionado la autoridad y jerarquía curricular del modelo de la escuela industrial ha cuestionado los saberes disciplinares ordenados y jerarquizados que imponían el currículum moderno que autorizaba ciertos saberes y voces y deslegitimaba otras el problema de la autoridad curricular está relacionado con la legitimidad del conocimiento escolar o extraescolar con los canales de transmisión y aprendizaje y a la autorización de determinadas voces en el contexto curricular ya no se aprende solo en las escuelas sino que en diferentes contextos se aprende como se aprende a través de las redes sociales aprenden a través de los dispositivos móviles a través de plataformas digitales internet y la conectividad de los dispositivos ya están al servicio de los alumnos y las alumnas el aprendizaje a lo largo de la vida se ha convertido en una necesidad a la que dar respuesta tanto para los alumnos como para los docentes compartimos con Correa y otros que el conocimiento y el currículo básico se han hecho más complejos que la escuela de hace 20-30 años junto con la nueva caracterización del conocimiento y currículo escolar los cambios globales han generado movimientos migratorios que han afectado directamente a las diversidades de públicos el alumnado ya no es estable y homogéneo ya no es homogéneo en cuanto a una religión o una misma lengua o una misma nacionalidad sino que ahora tenemos alumnos heterogéneos en las escuelas de diferentes nacionalidades con diferentes identidades alumnos con una variada procedencia geográfica lingüística religiosa y cultural y también con una diversidad de intereses y motivaciones esto se refleja en las exigencias hacia la escuela que han aumentado se le pide que imparta formación básica pero que eduque integralmente a los alumnos sin olvidarse de las emociones la sexualidad o la ética la digitalización de la cultura y la sociedad se deja sentir en los cimientos tradicionales de la escuela los ordenadores la pizarra digital internet el mundo de comunicaciones ha aparecido en la escuela como hemos constatado a lo largo de la sesión de hoy y junto a nuestros recursos ha superado una intensificación del trabajo por parte de todos los alumnos y las alumnas tienen más trabajo pero los docentes tenemos más trabajo que hace en la universidad de hace 10 años también tenemos más exigencia en cuanto a competencia digital los profesores si el papel de la escuela tradicional ha sido transmitir ciertas informaciones clave en una época de información limitada y escogida para su edición de libros de texto por ejemplo el momento actual posibilita el acceso grande y variado a todo tipo de información a través de la red esto cuestiona las funciones tradicionales de la escuela y el papel del maestro exigiéndole compaginar e integrar los nuevos canales de comunicación integrar en sus clases por ejemplo twitter youtube noticias de facebook con los canales anteriormente tradicionales escolares gibbons y otros definieron los nuevos modelos de construcción del conocimiento como situados contextualizados dentro de interacciones sociales y transdisciplinares contextos que vinculan al individuo al grupo y a la comunidad donde el aprendizaje se concibe como una actividad situada en un contexto social que da significado al proceso el conocimiento además de aumentar exponencialmente y ser inabarcable no puede predecir cuál va a ser necesario y fundamental para un futuro medio largo plazo no lo podemos saber porque vivimos una realidad en permanente cambio y todo ello necesita una respuesta en los procesos de enseñanza y aprendizaje que organizamos en las escuelas necesitamos al profesorado formado en competencia digital donde nos enfrentamos a problemas personales y colectivos cambiantes emergentes e imprescindibles la mayoría de los conocimientos y destrezas que los maestros tienen que enseñar han sido aprendidas fuera de la institución de la formación inicial bien a través de su día a día en las escuelas bien a través de la formación permanente del profesorado hay muchos conocimientos la mayoría de los conocimientos somos conscientes que han aparecido posterior a su formación inicial y que se aprenden en comunidades de prácticas por lo tanto desarrollar la competencia digital en el sistema educativo requiere que los docentes tengan la formación necesaria en esa competencia digital empezando por la formación inicial del profesorado y no dejar y no dejar digamos que cuando salgan unos se formarán y otros a lo mejor no en su formación continua por eso debemos de darles una formación inicial en competencia digital de calidad y común a todo el profesorado la Unión Europea se ha marcado una serie de retos para el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación que están reflejadas en la agenda digital europea cuyas metas deben de cumplirse en 2025 como ya les he comentado en los anteriores apartados según Rodríguez Martínez y Raso la competencia digital forma parte del grupo de competencias clave que cualquier persona debe desarrollar una vez finalice la educación obligatoria para incorporarlas de manera activa y satisfactoria a su vida adulta al tiempo que desarrolle una estrategia formativa que apueste por un aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida todo ello queda recogido en las indicaciones establecidas a nivel europeo como les he comentado donde se evidencia en una serie de líneas estratégicas para la formación por competencias y aprendizaje inacabado que se extiende a lo largo de toda la vida para acabar mucho se ha escrito en los últimos años sobre la importancia de la figura del profesorado y su formación como elemento clave de éxito para las prácticas educativas y especialmente en competencia digital como he mencionado al inicio de mi intervención los alumnos de educación infantil y primaria desde que nacen se ven envueltos de estas tecnologías la escuela por lo tanto y repito para concluir tiene la responsabilidad de dar respuesta a las necesidades de estos alumnos y alumnas a esta nueva forma de enseñanza de aprendizaje la escuela debe adaptarse también a la pandemia por COVID-19 integrar todas las medidas que tanto a nivel nacional y en nuestro caso a nivel de la Unión Europea se han diseñado para dotar de competencia digital tanto al profesorado como al alumnado y con esto finalizo mi intervención espero no haberme pasado del tiempo muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier aclaración pregunta coloquio muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias doctora Laura realmente usted nos ha brindado un amplio panorama en torno a las competencias digitales las acciones que en el marco común europeo y desde la OCDE se están desarrollando para la integración de estas competencias también desde todo el trabajo que viene realizando el INTEF con la última publicación en octubre de 2017 relacionado con este marco común de competencias y estas cinco competencias que usted menciona y también este plan de acción nuevo que surge a raíz de todo lo que generó la pandemia en el contexto europeo y también a nivel mundial pero bueno estamos centrados en el contexto europeo donde aparece este nuevo plan de acción de educación 2021-2027 del marco común europeo y que establece dos acciones fundamentales dentro de su estrategia que está relacionada con el desarrollo de un ecosistema educativo digital de alto rendimiento y una segunda acción que está centrada dentro del perfeccionamiento de las capacidades y las competencias digitales en los docentes sabemos también que dentro de INTEF hoy en España los docentes pueden acceder y pueden certificarse en competencias digitales y es una certificación que hacen a nivel de uso de herramientas en línea no es que tengan que estar presentándose dentro de una convocatoria presencial sino que pueden acceder y entonces pueden obtener determinadas calificaciones como usted dice dentro de las tres áreas fundamentales o dentro de los tres niveles de competencias dentro de esas cinco competencias y veintiuna competencias que se establecen para el trabajo en la competencia de informatización en la competencia de comunicación y colaboración de desarrollo tecnológico de resolución de problemas y en la competencia de seguridad digital creo que es súper interesante lo que usted nos plantea y en las dos conferencias anteriores se venía hablando de un tema muy importante el electivismo el electivismo por sustitución y por niveles de concreción en un pensamiento científico crítico al eclecticismo yo creo que usted nos ha brindado un panorama de cómo también en América Latina se pueden conocer estas experiencias pero ajustarlas adaptarlas a las realidades de contexto que también tiene relación con lo que usted decía estamos en un contexto donde la pandemia nos reveló la pandemia nos desnudó ante muchísimas dificultades desde las carencias tecnológicas desde la posibilidad de acceso a determinados dispositivos y sobre todo internet en zonas rurales hasta un tema que es muy serio y es la competencia digital en nosotros los docentes para desarrollar estos procesos que como dice esta nueva esta nueva proyección que ustedes 21-27 están trabajando trabaja por cómo comprender las tecnologías para intensificar los cambios en una educación en una sociedad digital y bueno creo que el mundo entero el mundo entero ha tenido una mirada diferente hacia la formación docente algo que es muy interesante lo que usted dice y es que esta competencia digital no es el fin esta competencia digital es el medio para desde la pedagogía desde la didáctica podríamos decir desde las ciencias de la educación fundamental un trabajo diferente en la formación de las futuras actuales y futuras generaciones pues excelente su presentación doctora y bueno establecemos las consultas las preguntas o algunos planteamientos que quieran establecer algunos colegas para ir también posteriormente ajustándonos a los tiempos que tenemos establecidos por lo tanto está abierta hay colegas aquí que son de su área como Damaris desde Chile como Andrea desde México entonces hay profesores que también han preguntado mucho sobre este tema que ayer también se abordó por el doctor Armando Sánchez y él decía algo sobre el tema del sobre el tema del estrés y en una investigación que presentó de tres universidades se mostraba que las dos universidades que usaban las tecnologías en algo que usted decía bajo un proyecto común no de manera independiente sino lo utilizaban bajo un proyecto tecnopedagógico podríamos decir como dice César Cole o como dice también Frida Díaz Barriga integraban las tecnologías bajo fundamentos pedagógicos y didácticos para la formación generaban menos estrés en el profesor y el estudiante a partir de lo que usted decía hay más trabajo hoy para el profesor hay más trabajo para el estudiante pues bien entonces cedo la palabra a los colegas que están en sala para si quieren hacer alguna consulta alguna pregunta algún comentario César Lozano acaba de levantar la mano César le cedo la palabra muchas gracias muy buenos días primero felicitar por la por la presentación la exposición completa que nos sitúa la realidad que que están pasando en otros lugares y bueno mi pregunta en en esta nueva realidad estamos situados en un proceso enseñanza aprendizaje que si bien han ha facilitado algunas tareas pero también ha complicado otras y una de las que todavía es una asignatura pendiente digamos por aquí es por ejemplo la normalización la regularización o la regulación de las formas de certificar o validar el el aprendizaje por ejemplo esto puede ser muy fácil si estamos hablando de una asignatura teórica y en base al cuestionario se puede llevar adelante esta evaluación pero el problema surge cuando estamos llevando adelante una asignatura práctica lo que bien decía la expositora son competencias que uno las va adquiriendo en la vida profesional que las tiene que transmitir a los estudiantes entonces allí pues todavía hay un hay un vacío en el en el contexto de decir cómo evalúo eso y por favor me gustaría que nos cuente en qué estado está este proceso porque si bien es una tarea de las de las entidades de educación pero nos han digamos nos han puesto sobre la carga de los docentes hacer eso y a veces tenemos digamos serios problemas en poder establecer los niveles de certificación ver saber y certificar que el estudiante tiene las competencias que yo le estoy transmitiendo y por tanto poder avalar aquello en qué cómo están llevando adelante este proceso esa sería mi pregunta gracias muchísimas gracias gracias por su pregunta muy interesante bien hablando de las sesiones presenciales nos ponemos en el caso de las aulas no sé si ustedes de primaria secundaria o universidad claro lo que no se puede cuantificar a través de un examen cómo lo evaluamos bien a través de la observación participante la observación directa en la que nos creamos unas rúbricas a través de la observación podemos ir rellenando esta rúbrica con cada una de las competencias que nosotros queremos observar y evaluar de nuestros estudiantes esto se dificulta cuando es una digamos una docencia no presencial online claro cómo observo yo a mis estudiantes cuando no estamos en el aula cuando no puedo estar delante de ellos cuando no puedo anotar estas observaciones directas esa es la dificultad yo creo que a la que nos hemos enfrentado todos y hemos tenido que modificar a través de las adendas la evaluación yo creo que en todas las etapas y hemos tenido que limitar el contenido porque si yo mi evaluación era de observación participante y no la he podido hacer tengo que cambiar la metodología de las clases entonces hemos pasado con la pandemia yo creo a cuantificar más que antes de la pandemia al no poder observar y al no poder tener a mis estudiantes delante y yo mediante mi rúbrica de evaluación ir rellenando estas plantillas claro la única manera que nos ha quedado es la evolución cuantitativa a través de bien trabajos test examen etcétera etcétera pero para su pregunta yo creo que la metodología más idónea es la observación directa del estudiante metodología que al 100% se hace en infantil pasa que luego pasan los niños y las niñas de la etapa de infantil a primaria y parece que se olvida todo desde la metodología de enseñanza hasta la forma de evaluación entonces yo en mis clases en la universidad utilizo metodología de infantil porque es un método muy eficaz para saber el desarrollo y las capacidades que está consiguiendo cada uno de mis alumnos no sé si quiere que le aclare algo más ¿ha quedado resuelto? Muchísimas muchísimas gracias Ampliar por favor perdón disculpe ampliar en el sentido de la normativa ¿cómo están llevando adelante allí en España este tipo de establecer las normas establecer los procedimientos desde digamos regular el proceso enseñanza aprendizaje si bien en los centros de infantil y primaria los CEIP que aquí tenemos los centros públicos esto se concreta a través del proyecto educativo de centro entonces a raíz del proyecto educativo de centro que se realiza digamos en el segundo nivel de concreción curricular el primer nivel de concreción curricular tenemos que es el estado y son las comunidades autónomas las que diseñan el currículum y proponen el currículum a los centros pasamos al segundo nivel de concreción curricular que ya son los centros los que ya toman decisiones las capacidades que ellos pueden tomar en este nivel de concreción la evaluación siguiendo las directrices generales claro es el profesorado el que se reúne el que concreta el sistema de evaluación y la normativa sería esta la normativa autonómica que son líneas muy generales nada específicas entonces es el profesorado en los centros de primera y secundaria que a través del proyecto educativo de centro deben de consensuar el sistema de evaluación entonces esto ya es ya es reglamentario ya es una normativa pero esto pasa a un tercer nivel de concreción curricular que es el que está en el aula es el profesorado el proyecto educativo de centro el profesor lo tiene que aplicar en su aula y diseña los programas el programa de la asignatura y ahí ya en el programa de la asignatura cada docente especifica todavía mucho más según la normativa del proyecto de centro según la normativa de la comunidad y el gobierno central especifica su evaluación a través de ya sea evaluación cuantitativa o cualitativa muchas gracias muchísimas gracias doctora muchísimas gracias también a nuestro colega que nos ha consultado para cerrar la sesión hay una pregunta con dos afirmaciones yo le transmito la pregunta y también le voy a leer las afirmaciones dice doctora y mi pregunta en qué quedan las clases presenciales bueno ya usted lo va a ir analizando es decir esperemos que la pandemia no sea algo de toda la vida sino sea como la historia nos ha demostrado algo que vamos a lograr superar y plantea entonces ya que la tecnología jamás sustituirá una clase presencial afirma afirma hace un análisis como España como un país desarrollado en este sentido pero qué pasa con los países desarrollados como el caso de Bolivia ya que muchas veces que bueno no se puede acceder en ocasiones una familia no puede acceder a un PAN específica por temas económicos y tercero es decir que muchos docentes en el caso de Bolivia están formándose por sus medios propios no así con la ayuda del gobierno yo pienso que estas son cuestiones muy importantes que inclusive en este simposio que trabajamos con un organismo internacional podemos también pensar y apoyar adelante doctora y con esto vamos a estar prácticamente cerrando muchas gracias por la pregunta afirmaciones muy interesantes en qué queda la docencia presencial para mí es fundamental no nos podemos olvidar las políticas educativas no se pueden olvidar jamás de las de la docencia presencial y así va las políticas educativas de España porque siempre que se ha podido hemos ido a lo presencial o sea como bien han dicho en las afirmaciones a través del doctor Vázquez no es lo mismo o sea lo virtual pierde a lo presencial la interacción que tenemos con nuestros estudiantes en el aula no es lo mismo por una parte por la conectividad porque no sabemos si están o no están si están conectados si tienen problemas pero luego el día a día el explicar cara a cara por ejemplo este simposio internacional no es igual virtual aunque se está desarrollando muy bien perfectamente estamos todos muy a gusto pero no tiene nada que ver como si estuviéramos todos verdad en la paz viéndonos contactando charlando posibilidad de conectar de crear redes de luego tomar algo incluso cenar juntos claro todo esto en el aula es igual entonces las políticas que se han seguido durante este año claro durante el el confinamiento que hubo en el 2020 sí que todo fue online pasamos en septiembre hubieron discusiones muy fuertes en cuanto a esto porque las comunidades autónomas no estaban de acuerdo y al final todas hemos hecho algo parecido porque las competencias en educación y sanidad en España están transferidas a las comunidades autónomas el gobierno propone las comunidades pues lo cogen o no sí que es verdad que se ha intentado ir a la máxima presencialidad posible y por ejemplo mi universidad cuando otras universidades de España han estado online la universidad de Valencia desde el mes de septiembre hemos estado presenciales lo que han reducido es la ratio y han hecho que los alumnos y las alumnas vayan semana sí semana no por ejemplo los primeros 15 alumnos han ido la semana 1 y la semana 2 han ido del 16 al 30 se han ido alternando y cuando estaban en casa pues tenían sesiones virtuales tenían tareas esto también ha pasado en las escuelas de primaria y secundaria pero durante 15-20 días del mes de septiembre enseguida las escuelas de primaria y secundaria pasaron a todo presencial nosotros no nosotros mantuvimos la modalidad híbrida que se ha llamado pero las es que es esencial en educación no se puede perder la presencialidad no se puede olvidar bien gracias muchísimas gracias doctora Laura por sus respuestas también por la presentación que nos ha presentado un panorama que es muy importante de estudiar conocer saber qué se está haciendo en otros contextos y qué es posible en nuestros contextos también aplicar desde estos procesos de innovación es decir la innovación no es que todo tenga que realizarse por primera vez una 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 aplicación de desarrollo de un proyecto sino también conocer qué hacen otras otras sociedades que se hacen en otras universidades y ver también cómo se puede seguir contextualizando a nuestras realidades muchísimas gracias doctora por este espacio que usted nos ha permitido desde España compartir con nosotros en este momento vamos a continuar con el simposio ahí como ustedes ven está el correo de la doctora laura.monsalve arroba uv.es de la universidad de Valencia pueden comunicarse con la doctora seguramente va a estar atendiendo cualquier consulta cualquier pregunta de manera como siempre lo ha hecho muy amable muchísimas gracias doctora doctor Ennis Escribano me pidió que la saludara que la felicitara él ha estado presente en la sesión tuvo que salir un momento pero me pidió que le transmitiera esta felicidad y que bueno muy contento también con su presentación muchísimas gracias a nombre de todos los participantes doctora y si el tiempo se lo permite la invitamos también a que esté con nosotros en el panel internacional que vamos a realizar sobre el desempeño del docente en las condiciones del siglo XXI gracias